¡Mucho para verlos crecer! ¡Muchos años! ¡Por muchos años de historia! ¡Y cantantes de premios y discos de hoy en latino! ¡Por altas puertas en sus giras por México! ¡Guatelana! ¡En San Cuador! ¡Holpuras! ¡Y Estados Unidos! ¡Solo en casa vacía! ¡Consolidando su música en toda Centroamérica y Sudamérica! ¡Los más queridos del México! ¡Mucho para verlos! ¡Siete empajadores de un estilo sencillo y unido! ¡Y el estilo limpio! ¡Desde los Juntos de Futuro México! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Prepárate! ¡Porque llega la unidad! ¡Y sencillese! ¡Cierre, cierre, cierre! ¡Mucho para verlos! ¡Por Dios! ¡Guerda! ¡Quiero militar! ¡Guerda! ¡Sueltenme al toro! ¡Y nos desciende por cuatro! ¡Esta batería! ¡Estra! ¡Estra! ¡En el bajo eléctrico! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡En los teclados! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡En los teclados! ¡Armando! ¡El gatito farcán! ¡En los tropones! ¡Jesús y Pelliz! ¡En la segunda voz! ¡Tru! ¡Tru! ¡Y en la primera voz! ¡Compositor! ¡Troputor y fundador! ¡En este escenario! ¡Llega la unidad! ¡El cantador del manchón! ¡Gumberto Blancartel! ¡Ya va a salir! ¡No se pasaba bien, pero no se pasaba bien, pero no se pasaba bien, pero no se pasaba bien, pero se quedan tristeando! ¡Ey! ¡Sí, señor! ¡Con muchos cariños, hermanos! ¡Mirillo, lo digo! ¡Arma! ¡No se pasaba bien, pero no se pasaba bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!